Mi madre y la bonita para piquear el costumito rechidito Y llegó la perrona mi compa La super corona de Mazatlán, Sinaloa Además de la manera que se apuró a medianoche Y hasta donde fue pa' aguante Hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin reproches Que al cabo un mundo ahí te queda Ánimas que amanezca Que aquí estoy como quería Al fin que aquí estoy de paso Y la aurora de la camina Y quiero estar en los brazos Del amor del alma mía Ánimas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezca Para vivir tan grande Es una pasión tan inmensa Que no me cabe la sangre Ánimas que no amanezca Que no amanezca Que no amanezca La gloria a la sangre Que no amanezca Que no amanezca